Estamos acá en el Instituto Superior de Chocope y justamente estamos con el profesor Gabriel Vargas para que nos dé a conocer de un proyecto productivo y formativo. ¿Qué tal profesor? Buenos días. Buenos días, buenos días a toda la audiencia, buenos días, gracias por la visita. Bienvenidos acá a la unidad productiva de este proyecto productivo formativo de lechuga hidropónica que productivo es porque se produce la lechuga y formativo es porque el estudiante le forma en este emprendimiento de la producción de lechuga hidropónica. Este emprendimiento, esta producción puede ser replicada en otros lugares, en sus comunidades inclusive y tener acceso a una lechuga fresca, una hortaliza fresca, limpia, saludable. Ahora que muchos en los mercados venden productos altamente contaminados porque lo fumigan, indiscriminadamente con productos químicos para el control de plagas y enfermedades, pero sin embargo esta hortaliza no tiene nada de ninguna aplicación de productos químicos. ¿Eso significa profesor que acá no se está utilizando ningún producto químico para, como se dice, para el control de las plagas? No, no, cero, cero aplicación, no se utiliza ningún tipo de producto químico para control de plagas y enfermedades. Ahí tenemos los paneles, los paneles amarillos, que son los paneles para el control de la captura de insectos, si es caso, si hubiera insectos, son paneles que están con un pegamento, especialmente aceite, aceite de carro, aceite quemado, pues totalmente reciclado también para no tener acceso a algunos contaminantes que puede perjudicar la producción. Claro. Ahora profesor, explíquenos, este trabajo, ¿cuánto tiempo le costó hacer este almacenado? Muy bien, primeramente pues hemos construido todo el ambiente, como ustedes ven acá es un pequeño vivero, demoró más o menos unos tres meses y este proyecto ya estaba ya encaminado del año 2019, pero por motivo de la pandemia nos paralizó, pero ya quedó la estructura hecha. Y en este año de presencialidad, regresando ya al instituto, hemos iniciado inmediatamente la instalación de todo lo que es el sistema de tuberías, el sistema de riego y también inmediatamente haciéndolo almacenado. Y ahora, esta lechuga hidropónica está seis semanas en este sistema. ¿Seis semanas? Seis semanas. ¿Ya está para poder salir al mercado? Ya está listo para poder ir a la venta. Este lunes 22 empezamos pues a venderlas, a venderlas totalmente cómodo al precio, el precio muy asequible para que la comunidad chocopana y de otros alrededores también puedan adquirir su lechuga hidropónica, tener una alimentación sana, alimentarse de una lechuga fresca, limpia. Entonces de esa manera pues contribuir, que el instituto contribuya a la población a alimentar de la manera saludable. Profesor, ¿por qué lechuga hidropónica? Lechuga hidropónica es porque esta lechuga netamente pues se cultiva en un espacio donde está el medio, el medio donde lo va a nutrir es el agua, el agua. El agua es una solución nutritiva que está agregado, minerales, minerales que va a servir de nutrición a la planta como el NPK, microelementos. Entonces todo ello está en la solución nutritiva. Claro, ahora el regado también todo es automatizado. El regado es automatizado, es automático con unos temporizadores por cada cierta hora se va regando, ya se ha programado en el temporizador y totalmente automatizado. No necesita que vengan todos los días a verlo y por eso yo vuelvo a repetir que esta es una actividad que se puede replicar en las comunidades. Ahora profesor, en cuanto ya a la hortaliza como la lechuga hidropónica, ¿alguno otro producto de hortaliza que tiene en mente ya? Claro, también tenemos en mente culantro, culantro también, culantro, acelga, también probar acelga. Entonces esas hortalizas de hoja, especialmente de hoja, para poder contribuir a la comunidad con una alimentación sana, una hortaliza bien limpia. Ahora dígame, el producto que usted está a partir del día lunes 22, ¿a dónde se va a ofertar? ¿Aquí mismo en el instituto o de repente los alumnos que han hecho este proyecto también estarían ofertando en algún mercado? Por esta ocasión vamos a ofertar aquí en el instituto, en el instituto, pues todas aquellas personas que están interesadas en adquirir una lechuga hidropónica de esta variedad morada, que es una novedad, ¿no? Una novedad aquí en el mercado. Entonces aquí en el instituto vamos a ofertar la lechuga a un sol 50 la lechuga. Un sol 50. Miren ustedes que a un sol 50 es un precio muy cómodo, muy cómodo, ya que en el mercado, en el mercado del barrio, por Trujillo, está pues a dos soles, dos soles 50. En el mall está a cuatro soles, cinco soles una lechuga. Claro, y sobre todo saludable. Saludable, eso es lo importante, una lechuga saludable, una hortaliza limpia, ¿no? Totalmente inofensiva para la salud, pero sí bastante bondadosa para la nutrición del cuerpo. Muy bien, Maldonado. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias a usted, gracias por su visita. De esta manera, pues estamos contribuyendo a la población. El instituto hace una extensión, ¿no? De lo que realizan sus proyectos productivos, así como otros proyectos productivos también que hay. Entonces en esta ocasión, pues la lechuga hidropónica es hoy día, que va a estar en 20 el día, el lunes 22. Les esperamos a todos ustedes. Gracias por su visita. Gracias. 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 Gracias.